Bueno, bienvenidos. Vamos a continuar con lo que veníamos trabajando. Espero que hayan aprovechado este tiempo para descansar. Vamos a retomar con lo que veníamos viendo que era el sistema nervioso. Nosotros ya sabemos que el sistema nervioso era un sistema que las respuestas viajaban por nervios, que eran respuestas rápidas, que eran respuestas de corta duración. Pero ahora vamos a empezar a ampliar un poco más. Lo primero que les quiero contar es que todo esto que estamos viendo acá es un cuadro sinóptico porque tiene llaves. Eso quiere decir que los conceptos más importantes están hacia el lado izquierdo y los conceptos que son no los menos importantes, pero que son un poco más detallados, están hacia la derecha. Estos son conceptos más globales. Ahora, en este cuadro sinóptico, como vemos, tenemos algunas siglas acá. SN significa sistema nervioso. Lo que vamos a ver en esta primera clase tiene que ver con las estructuras del sistema nervioso. Lo primero que voy a aclarar antes de empezar a explicar es que en estas partes que están en color verde son las que ustedes van a tener que completar. Es una de las actividades que tienen para resolver. Por lo tanto, acá donde dice función, partes y funciones, función de nuevo, todas estas que están en verde entre paréntesis deben completarlas a partir de esta explicación que yo voy a hacer ahora. Por otro lado, esto que dice acá, próxima clase en color amarillo, obviamente lo vamos a ver en la siguiente clase que vamos a trabajar netamente con este sistema nervioso. Ahora, el sistema nervioso se divide en dos. Uno es el sistema nervioso central, repito, sistema nervioso central, y el otro es el sistema nervioso periférico, repito, sistema nervioso periférico. Ahora, si tenemos que ver la función, esta es una de las cosas que tienen que completar del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Si hablamos del sistema nervioso central, ¿cuál es la función que tiene este sistema? Básicamente se encarga de procesar la información y se encarga también de generar respuestas. Es una parte del sistema nervioso que lo que va a hacer es responder de manera más compleja. Por ejemplo, aquellas acciones en donde tengamos que relacionar, explicar, en donde sean acciones más complejas, intervienen el sistema nervioso central. Pero el sistema nervioso periférico tiene la función de poder unir a los órganos efectores y a los órganos sensoriales. ¿Cuáles son los órganos sensoriales los que tienen que ver con los sentidos? La piel, la nariz, la lengua. Los órganos sensoriales se conectan con los órganos efectores. Para eso necesitamos que hayan estructuras que actúen como puentes, podríamos decir, y ahí actúa el sistema nervioso periférico. Por lo tanto, toda la información que llegue por medio de los órganos sensoriales va a llegar por medio del sistema nervioso periférico. Pero va a trasladar toda esa información al sistema nervioso central, donde se procesa la información, se crea una respuesta. ¿Qué pasa una vez que se crea la respuesta? Nuevamente el sistema nervioso nervioso periférico transporta la respuesta para que se pueda llevar a cabo. Por lo tanto, los dos sistemas son importantísimos porque entre sí van a ser complementarios. Se necesitan los dos sistemas, no es que uno es más importante que otro. Los dos son imprescindibles. Entonces, ya tenemos la función que era una de las cosas que tienen que completar. Nos metemos con el sistema nervioso central. El sistema nervioso central tiene una estructura de protección que se llama meninges, y acá hay que indicar las partes y las funciones. Las meninges, en realidad, es una capa, una tricapa. Quiere decir que tiene tres capas o tres estructuras. La capa o estructura más interna se llama pía madre. Es una capa muy finita y que tiene mucha cantidad de sangre. Por eso se dice que está muy irrigada. Por otro lado, tenemos la capa más externa, que se llama dura madre, que como su nombre lo indica, es una capa sólida y que le da estructura. Y en el centro hay una capa que se llama aracnoides. ¿Por qué tiene su nombre de aracnoides? Porque funciona como una especie de araña que conecta la dura madre y la pía madre. Por lo tanto, esa meninges, como dijimos, es una tricapa. Cada una de las capas tiene una función diferente. Y eso, esa meninges, esas tres capas, recubren al encéfalo y la médula espinal que ahora en breve vamos a hablar. Pero además por este sistema nervioso central circula algo que se llama líquido cefalorraquideo. El líquido cefalorraquideo es un líquido incoloro que tiene varias funciones, que son las que ustedes tienen que colocar acá, por eso es importante que escuchemos acá. El líquido cefalorraquideo lo que va a hacer es, por un lado, tiene una función de protección. Eso quiere decir que este líquido lo que va a hacer es amortiguar los golpes. Cuando uno se golpea, tenemos este líquido que está transportándose por el encéfalo y la médula, por lo tanto, los golpes no se van a sentir con tal magnitud que si no tuviéramos el líquido. Pero además, este líquido tiene otra función. Se encarga de llevar nutrientes a toda esta parte del sistema nervioso central, pero además se encarga de eliminar sustancias. Por lo tanto, tiene dos funciones, de protección y de nutrición y eliminación de desechos. Ahora, el sistema nervioso central tiene dos componentes, podríamos decir, que en realidad ahora vamos a ver que son un poco más. Por un lado está el famoso encéfalo, que ahora vamos a hablar de él, y por otro lado está la médula espinal. En el encéfalo tienen que indicar las partes y las funciones, y en la médula espinal tienen que indicar características y funciones. Y acá voy a explicar un concepto que es clave. Quizás algunos ya escuchan hablar sobre la sustancia gris o la materia gris y la sustancia blanca o la materia blanca. ¿Qué significa o qué son sustancia gris o materia gris y sustancia blanca o materia blanca? Vamos con la primera cosa para tener en cuenta. Si pensamos en la sustancia gris, tenemos que saber que la sustancia gris está formada por somas y dendritas neuronales. Por lo tanto, la función de la sustancia gris es procesar la información y generar respuestas. Pero tenemos por otro lado la famosa sustancia blanca o materia blanca. Esa está formada por axones. ¿Cuál es la función? Transportar estímulos o transportar respuestas. ¿Por qué se le dice blanca a esa sustancia? Porque básicamente, como está formada por los axones, los axones contienen la mielina y la mielina es de color blanco. Por esa es la diferencia. Sustancia gris está formada, dijimos, por dendritas y además por somas. Sustancia blanca está formada por axones. Función de la sustancia gris se encarga de procesar información y generar respuestas. Función de la sustancia blanca se encarga de transportar estímulos o respuestas. Entonces, ahora que tenemos más o menos eso en claro, nos vamos a meter con estos componentes que dijimos que forman al encéfalo. Si hablamos del encéfalo, tenemos que saber que el encéfalo está formado por varias estructuras. No es que es una sola cosa. En esa parte, ¿qué se llama encéfalo? Se los voy a mostrar por acá. Miren, ahí tenemos el encéfalo. Si ustedes miran, acá tenemos el cerebro. Esto que está acá se llama cerebelo y esto que está acá se llama tallo cerebral. Dentro de ese tallo cerebral tenemos estructuras como, por ejemplo, acá el bulborraquidio. Después tenemos un poco más, en lo que sería la zona media del cerebro, algo que se llama hipotálamo y el tálamo. Pero arranquemos por primero lo primero. Si hablamos de cerebro, tenemos que saber que el cerebro se divide en dos hemisferios. El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. A su vez, en el cerebro hay un montón de áreas. Por ejemplo, el área del lenguaje, el área motora, el área de la creatividad. Hay un montón de áreas. Por lo tanto, si por ejemplo una persona sufre un accidente, lo más probable es que no tenga dificultades en todas las áreas de su cuerpo, sino que va a tener dificultades en determinadas áreas donde tenga el daño. Por ejemplo, en el área motora, por ejemplo, en el área del lenguaje, etcétera, etcétera. Ahora, el cerebro es esta estructura. Más o menos el cerebro humano pesa unos 500 gramos. Algo interesante es que el cerebro humano tiene por fuera materia gris y por dentro materia o sustancia blanca. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué nos está hablando? De que justamente tiene más sustancia gris que blanca porque tiene la función de que la información que le llega a la procesa y genera respuestas. Por eso es que está distribuida de esta manera la sustancia gris y blanca. Este cerebro, entonces, se encarga, por ejemplo, de coordinar movimientos, se encarga, por ejemplo, de controlar la temperatura, se encarga, por ejemplo, de resolver problemas, de dar respuestas complejas. Acá abajo tenemos al cerebelo, que está por debajo del cerebro. El cerebelo, la función que tiene, es, por ejemplo, participa en posiciones que van a tener que ver con los músculos, controla también la postura corporal y permite que los movimientos que nosotros hagamos sean precisos y mantengamos el equilibrio. O sea, que también es clave. Este tallo cerebral, que está por acá, dijimos que en él, por ejemplo, se ubica el bulbo raquidio. El bulbo raquidio tiene una función tan especial que si nosotros sufrimos un golpe ahí, una persona podría morir al instante. ¿Por qué? Porque se encarga de controlar cosas como, por ejemplo, la respiración, el ritmo cardíaco y también la presión arterial. Cosas o acciones que son claves para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Si hablamos del hipotálamo, se encuentra en esta zona, que es la zona media del cerebro, y tiene funciones que son involuntarias. O sea, que ahí no depende nuestra conciencia, no las podemos manejar. Como, por ejemplo, que la temperatura corporal esté equilibrada. Por ejemplo, que el músculo liso se contraiga y se relaje, al igual que el cardíaco. Eso quiere decir que nuestros músculos, cuando nosotros nos movemos, nosotros no regulamos cuando el músculo se contrae y se relaja. Pero cuando caminamos, hacemos ejercicio o demás, esto ocurre normalmente. Por otro lado, también cuando nosotros dormimos o nos levantamos, también participa el hipotálamo. Y el tálamo, que está mucho más acá, se encarga de lo que tiene que ver con la información sensorial. O sea, que tiene que ver con información que proviene del exterior y que tiene que ver con los sentidos. Todas estas estructuras que estamos viendo acá pertenecen al encéfalo. Encéfalo que, como dijimos, por él circula el líquido cefalorraquidio, que se acuerdan que ya hablé sobre eso, y que está protegido por esa famosa meninges, que es una tricapa. Ahora, si tenemos que avanzar un poco más, nos vamos a encontrar con otra estructura, que es la médula espinal. Y acá vamos a contar algunas cosas interesantes. Acá tenemos el dibujo de la médula. Lo que nosotros tenemos es también la médula que la vemos protegida por la meninges, como dijimos hace un ratito. Pero la médula, fíjense que hay una característica acá particular. Tiene la sustancia gris en el centro y abundante sustancia blanca en el exterior. ¿Por qué se da esta diferencia? Porque una de las funciones que tiene la médula espinal es justamente transmitir la información que llega desde los órganos sensoriales hacia el sistema nervioso central, o transmitir las respuestas desde el sistema nervioso central, o sea, el encéfalo, hacia los órganos efectores, a los músculos, a las glándulas. Por eso es la diferencia que hay acá. Recordemos que el cerebro tiene más sustancia gris que blanca, y la médula espinal tiene más sustancia blanca que gris. Si hablamos de la médula espinal, tenemos que saber que está protegida por la columna vertebral. Tenemos que saber que también de la médula espinal salen 31 pares de nervios. Esos nervios van a las extremidades, van al pecho, van a diferentes partes de nuestro cuerpo. Pero además tenemos que saber que hay dos vías que tienen que ver con la médula espinal. Una vía que se llama vía aferente, que esa vía es la que está conectada con las fibras o nervios sensoriales, los que tienen que ver con los sentidos. Y hay una vía que se llama eferente, que tiene que ver con las fibras o nervios motores, que van a ser las que llevan a cabo algún tipo de movimiento o respuesta. Ahora, si hablamos de la médula, dijimos que por un lado tenía la función de transmitir estímulos, pero también tenía la función de transmitir respuestas. Además, tenemos que saber que la médula, por eso hablamos de la vía aferente y eferente, perdón, recordemos entonces, por un lado transmite la información que va a llegar desde las vías aferentes, o sea, desde por ejemplo la piel, la transmite y le llega hacia el encéfalo. Pero una vez que esa información se procesó en el encéfalo, se hizo una respuesta, va a transmitir esa información hacia el órgano, por ejemplo, que sea necesario. Puede ser un músculo. Pero además, esta médula espinal tiene otra función que tiene que ver con algo que se llama acto reflejo. Quizás ustedes fueron alguna vez al médico y el médico lo que suele hacer cuando uno es chico, golpea con un tipo martillito la rodilla. Quizás a alguno le pasó. Eso que golpea el médico la rodilla se llama reflejo rotuliano. Tiene que ver con la rótula, con la rodilla. Y cuando a uno le pegan en la rodilla, ¿qué hace? La rodilla baja. La pierna se baja rápidamente. Otro de los reflejos podría tener que ver con la pupila. Voy a hacer la prueba yo en este preciso instante. Miren, yo tengo, por ejemplo, me estoy cubriendo ahora los ojos, pero si yo me expongo a la luz, fíjense lo que pasa con la pupila. ¿Se llega a notar? La pupila, y si yo me oculto un poco y lo vuelvo a abrir, ¿se llega a notar el efecto que hay? Lo que quiero que observen es lo que pasa con la pupila, que es la parte negra que está acá adentro. Lo que sucede justamente es eso que se llama reflejo pupilar. ¿Qué va a pasar? Según la cantidad de luz que haya, sea poca o sea mucha, la pupila va cambiando de dimensión o de tamaño. Fíjense. Ese es un reflejo. En esos reflejos participa la médula espinal. ¿Qué significa que algo sea un acto reflejo? Significa que son acciones involuntarias que no participa la conciencia, o sea que se hacen de manera inconsciente, pero además significa que tenemos acciones como por ejemplo las que dije, el reflejo rotuliano, el reflejo pupilar, pero también cuando uno va en bici actúan los reflejos, porque para que uno mantenga el sentido de la bici, no me caiga y no me lastime, para eso también se necesita que hayan actos reflejos. Son acciones rápidas, en donde no necesitamos que intervenga tanto el encéfalo, que se procese un montón de información, porque es otro tipo de acción. Ahora, si ustedes miran acá, tenemos cómo se producen los arcos reflejos. ¿Qué es un arco reflejo? Es todo el proceso que se da cuando tenemos estas situaciones que se llaman actos reflejos, situaciones que dijimos que son involuntarias, y dijimos que también estas acciones pueden ser innatas, como por ejemplo lo de la pupila, pero también pueden ser aprendidas como por ejemplo andar en bicicleta sin caerme. ¿Cómo se van a dar estos arcos reflejos? ¿Cómo se da todo este proceso? Miren, es bastante sencillo de comprender. Tenemos un receptor, un receptor que va a ser el que capta ese impulso o ese estímulo. Ese receptor le va a pasar la información a una neurona sensitiva, que es la que tiene que ver con los sentidos. Una vez que esa neurona capta esa información, que llega por la vía aferente, va a ingresar y va a llevar esa información hacia la médula espinal. La médula espinal dijimos que en el centro tenía sustancia gris, que fíjense que está acá como en forma de H, y por fuera tiene la sustancia blanca. ¿Por qué va a parar esta neurona sensitiva hacia la sustancia gris? Porque lo que se quiere generar es que se procese la información y se cree una respuesta. Por eso es que va hacia acá. Una vez que la información llega a la sustancia gris de la médula espinal, ahí se comunica con una neurona de asociación, que funciona como una especie de puente, lo que va a hacer esa neurona es conectar a la neurona sensitiva con la siguiente que se llama motora. Se genera una respuesta en esta neurona de asociación. ¿Qué va a pasar ahora con esta respuesta? Viaja por una vía que es eferente. Acá está mal. Si ustedes miran dice eferente y es un error del libro. Viaja por una vía eferente. ¿Qué quiere decir eso? Por una vía que tiene que ver con el movimiento, con lo motor. Una vez que viaja toda esa información por esa neurona motora, finalmente se logra esa respuesta o se lleva a cabo la respuesta por un órgano efector, como estamos viendo acá, por ejemplo, un músculo. Entonces, en esta clase hay mucho detalle porque tenemos varias cosas para analizar. Sabemos que el sistema nervioso estaba formado por dos partes, podríamos decir, o se subdivide en dos. Sistema nervioso central, debo indicar la función. Sistema nervioso periférico, debo indicar la función. Está protegida esta parte del sistema nervioso central por la meninges, que tengo que indicar cuáles eran, se acuerdan que eran tres capas, indicó sus funciones. Circula líquido cefalorraquidio, indicó su función. Habían ahí funciones de protección, de nutrición, recordemos un poco. Componentes de este sistema nervioso central, encéfalo, que a su vez acá tenemos varios, cerebro, cerebelo, tálamo, todo eso hay que contarlo con lujo de detalle en partes y funciones. Y tenemos a la médula espinal, que tengo que indicar las características y también las funciones que tiene, que eran varias. Por lo tanto, para esta clase, las actividades están escritas acá, porque ya hace mucho tiempo que extrañaba escribir en el pizarrón, por eso, este aquí el pizarrón. Actividad para esta clase, punto uno, completar el cuadro sin óptico. ¿Qué debo completar? Lo que yo fui diciendo, que aparecía en color verde. Punto dos, diferenciar sustancia o materia gris y blanca. ¿Cuáles son los componentes? Que a esto lo conté. Había una que estaba formada por los axones, había otra que estaba formada por las dendritas y el soma. Y además tengo que indicar la función de la sustancia gris y la sustancia blanca. Si quieren, para sumar más, ponen, por ejemplo, que en el cerebro había más sustancia gris o blanca. Y en la médula, había más sustancia gris o blanca. El que quiere lo puede agregar como un bonus tracay. Punto tres y último, actos reflejos. A. ¿Dónde se producen y qué características tienen? Es lo que acabo de explicar que tenía que ver con una estructura del sistema nervioso central. Describo un acto reflejo. ¿Cómo se va dando? Y por último, tengo que indicar ejemplos. Todo esto a partir de la explicación y a partir de las páginas del libro. Páginas del libro que ustedes las tienen indicadas en el archivo de Word. Aclaro por si acaso, obviamente, que esto se copia a mano o en computadora. Y aclaro también que al cuadro sinóptico sí o sí lo deben copiar a mano. Lo que yo aconsejo es que lo copien en hoja cuadriculada, en lo posible en sentido horizontal, para que esté ahí en la nebulosa cósmica. Por si no lo recuerda, sentido horizontal es así. Copien el cuadro. En lo posible, cuando lo vayan copiando, copien y vayan completando. Porque si no, después les va a quedar el cuadro desordenado. Les pido que en el punto uno lo copien a mano, le sacan foto y me lo mandan dentro del archivo de Word. Puntos dos y tres. Háganlos en computadora, si no los hacen a mano. Todas las fotos, pónganlas en un PDF o pónganlas en un archivo de Word. Así no me llegan un millón de fotos todas desordenadas. Y están todas las fotos ahí ordenaditas para que yo las pueda visualizar. Tenemos la actividad entonces acá. Recuerdo, por si alguno tiene dudas, lo que debo completar en este cuadro, porque estuve viendo recién y se ve medio en color amarillo y no en verde, como yo lo veo acá. Función, función, partes y funciones, función, partes y funciones, características y funciones. Todo eso es lo que ustedes deben completar. Obvio que copian todo el cuadro y después completan cada una de las partes que mencionen. Próxima clase, veremos sistema nervioso periférico. Es mucho más cortito, es mucho más relajado, pero este sistema nervioso central es muy importante que nosotros lo conozcamos. Básicamente, ¿por qué? Porque tiene que ver con nuestro cuerpo, con el funcionamiento. Hay veces que quizás uno va al médico o escucha que en la familia pasó algo o en la tele están dando alguna información y uno no entiende qué es el encéfalo, la médula espinal, las meninges. En algún momento quizás se escucharon hablar sobre la meningitis. Tiene que ver con esta meninges. Si quieren, investiguenlo. Tiene que ver con la inflamación de las meninges. O sea que fíjense que de acá hay un montón de cosas que están súper interesantes para saber, porque básicamente tienen que ver con la salud en general. Así que gente, esta es la actividad, una actividad que va a constar de estos tres puntos que dijimos. Recuerden que si tienen dudas, obviamente las pueden consultar. Espero haber sido lo más clara posible. Les mando un gran abrazo.